La fiesta se envera, llama Nicaragua, el salvador se cuela Proyecto desde Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, salga tu bandera Hoy regalas como me lo sabía Hoy a mi me lo confío, y en el rojo que a mi chumira Cuanto rico me lo regaló, y en la que mi mamá Y la damora me descalera, y en el rojo que a mi chumira Comigo, Colombia y Venezuela, y en la que mi mamá Hoy a mi me lo confío, y en el rojo que a mi chumira Cuanto rico me lo regaló, y en la que mi mamá Y la damora me descalera, y en el rojo que a mi chumira Comigo, Colombia y Venezuela, y en el caribe ¡Gracias! ¡Gracias!